No temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Con la diestra de injusticia Y nos vamos por Tarma Patay Sigue adelante Pastor León y Osorio y familia Vamos hermana, Sara Pátala y Julia Paitán Con la banda orquesta, voz del cielo Preservando nuestro evangelio y cubriendo la palabra de Dios ¡En todo el Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!